Un repaso por el tránsito artístico valenciano de los últimos tiempos a través del trabajo del profesorado de la Universitat Politècnica de València. Esto es lo que ofrece al público la exposición, la colección del IBAM en la UPV. Terminan los 30 años de celebración, el 30 aniversario del IBAM, y nosotros terminamos el pasado mes de junio también los 50 años de la Universitat Politècnica de València. Entonces, bueno, también son números redondos para exponer obras de profesoras, profesores, investigadores e investigadoras de arquitectura y bellas artes. Para la ocasión se han seleccionado por primera vez 47 obras de 29 artistas. Este proyecto consolida y abunda en enfatizar esa identidad de la cultura politécnica tal como la entendemos aquí, integrando técnica, tecnología, discursos humanitarios y arte. Además, esta muestra hace visible la relación entre las dos instituciones, desarrollada a través de la Cátedra de Estudios Artísticos Siglos XX-XI y los talleres del IBAM. Estas actividades han permitido acercar el museo a la universidad, a sus docentes y estudiantes. Desde el IBAM siempre hemos apostado por una vinculación muy estrecha, lo más estrecha posible, con las instituciones artistas y culturales más importantes de la comunidad valenciana. Y evidentemente la OPV es una de ellas, una de las más, de las más más importantes. Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha apuntado que el IBAM es un museo de arte moderno único y apoyado a su ampliación. El IBAM necesita crecer, es el único museo de este nivel, que está en el top museístico internacional, que ha perdido metros cuadrados, que no ha crecido en metros cuadrados, sino que ha perdido. La exposición, la colección del IBAM en la UPV, recorre cinco décadas del panorama artístico valenciano, desde los años 70 hasta la actualidad, mostrando pinturas, esculturas, fotografías, trabajos sobre papel e instalaciones. La década de los 70 está representada por la abstracción geométrica de Iturralde y Michavila, las piezas de pop feminista de Ángela García Codoñer e Isabel Oliver. A los 80 pertenecen las de Ángeles Marco y una serie fotográfica Diana Teresa Ortega, mientras que los 90 están significados por un gran número de participantes. Entre ellos Antonio Alcaraz, Amparo Carbonell, Maribel Domènech, Emilio Martínez o Natividad Navalón. A las dos primeras décadas del siglo XXI acercan las instalaciones y lienzos de Pepe Romero, Pepe Miralles o Chema López, entre otros. Obviamente no está todo lo que ha sido el arte valenciano en las últimas cinco décadas, pero sí que es cierto que hay muy buenos trabajos, trabajos incluso de referencia, históricos, y sobre todo nombres, artistas, firmas muy importantes para entender qué es lo que ha pasado en nuestra tierra a nivel artístico y creativo. Las obras seleccionadas se han repartido entre las salas de exposiciones de rectorado y la Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes, sin seguir un criterio cronológico estricto. En la colección del IBAM hay 29 artistas, que son profesores y profesoras de la Facultad de Bellas Artes, todos están representados en esta muestra, de los 29 artistas tenemos obra de ocho mujeres y en realidad hemos repartido las obras en los espacios, no hemos seguido un hilo cronológico, sino que hemos ido un poco viendo las sinergias que se establecían en unas y otras y cómo dialogaban con el espacio, de manera que tenemos esa representación por un lado en este espacio de la sala de rectorado y otra parte de artistas están en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes. La colección del IBAM en la UPV permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2020.